Hola amigos, nosotros por acá venimos a ver a Doña Esperanza y pueden ver cómo está ahorita el clima acá hay mucho viento hay bastante viento bueno, vamos a ir a ver cómo está Doña Esperanza se ve que ha norteado bastante estos días acá no, 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 no Ella está Doña Esperanza ¿Quién ves? ¿Quién será? ¿Quién será? Viendo tele está No doy No doy dice No entiendo la voz Ahorita le vamos a decir quién soy Ay mira la bonita ya me reconoció Está bien feliz Ajá ¿Cómo está pues? Hola gracias a Dios que soy Soy Soledad Ay No hombre Y yo angustia ¿Cómo ha estado? Aquí venimos a verla Bien amiga por la misericordia de Dios Hola hijo Miguelito mire Vaya gracias a Dios Miren que me voy yendo para adentro Que va a estar aguantando el pate Y dije yo voy de adentro Es que hay mucho De adelante hijo Mucho viento ahí allá ¿verdad? Ay sí Y ahora amaneció así o ya Ya Ahora 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 Es cierto Miren ahí estaba viendo tele Acabo de ir a prender eso Miren viendo tele Y ahora que estás haciendo Aquí adentro Nos vamos a acomodar Porque Por ahí traemos unos víveres Ahí ponéselos Yo les quiero hacer ¿Los qué? Unos víveres Ah no me pase delante Y déjelos agarro Allá adentro ponéselos Allí mijito lindo Ya lo voy a componer Allí Allí viene azúcar Café Ay Dios le bendiga Arroz, aceite De todo Ay qué lindo Mi hijito Ay ¿Y qué tal les ha ido? Por ahí póngamelo Pues bien Mireles Hemos pasado ahí ocupados Siempre Visitando Ancianos Y yo afregida Que no venían Dije yo Le va a llegar tujo Hijo Viera que como Que no se barre Esos mentados Gatos Ah gatos Ay me han traído Unos gatos Híjole Le han traído gatos Aquí Ay qué lindo Mi muchachito Un metro de distancia Van a ver o no? No No van a ver? No Viendo tele Estaba mirando Me voy adentrando A mí no me conviene esto No Pero se distrae un poco No Si no me acerda Ahí me ponga el oficio De allí Bueno Pero yo la veo más Más gordita Mira mía Mire La veo más gordita Doña Karen Gracias a Dios Dios las bendiga Por todo lo que me traen Comidita no me falta Dios me las bendiga Ay Pues sí Ahí está No quieren comer Mamá No Si aquí venimos a platicar Con usted Ay qué galán Venimos a platicar Mira hay mucha gente Que ha estado preguntando Por usted Cómo está doña Esperanza Decirlo Ajá Ajá Mi nombre completo es Ana María Bien largo Ana María Esperanza López Ayala López por mi papá Ayala por mi mami Ajá Mire Pero Ahora vivo solita Y qué tal han pasado La Navidad Dice que nosotros Allá no hacemos Nada Igual a mí Noche mire Ay a saber Quienes tiraban Cuetes para Y caían ahí nomás Yo miedo que fuera A agarrar fuego Agarré la lámpara Y les alumbré Que para acá no Que en la calle Podían reventar No les dije nada Solo alumbré Pero con la lámpara Les decía yo que no Y que con la luz allá Ajá Ay ya le fueron a reventar A ver Sí Este Nosotros no No hacemos nada Así para Navidad No Gracias Un día así normal Verdad Ya el 31 Sí Ya Ya se encele No tiene vecina Ya ¿Quién? Ya tiene vecino Yo Sí Ah el nieto Ya se fue a vivir No El día ahí Sí Sí Pero yo no sé Si ahí viven No No sé yo Porque ella no la veo A él no lo veo Tienen un niñito Así Ni el niñito No vienen No vienen Pero por cualquier cosa Emergencia Ya puede usted Ya lo llamo Ajá Sí Gracias a Dios Pero Ay gracias Señor Por todo Bendigan estos niños Donde quiera que vayan A donde quiera que Yo lo que le quiero decir Que yo anoche sentada Me decurándole al Señor Y me hacía falta Mi esposo No porque con él lo poníamos a platicar Entonces Y en fin Él me sacaba Platicate texto Y así Lo íbamos platicando Por el rato Por el rato me decía Cuídeme Cuídeme Envíenme la diestra De compañía Envíenme la Que me vengan a cuidar Que nadie vaya dentro Miren pero Ni los que andaban Que las tomaron Dios es grande Aquí miren Nada 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 Hoy Ni veo No nosotros Así Ayer 24 No salimos Porque Hay mucha gente Como que se ha Se ha olvidado Que todavía está Esta cuestión Del virus Del virus Sí Entonces hay mucha gente Que ha andado en fiestadas O sea Como un tiempo normal ¿Verdad? Pero Sí Nosotros mejor Preferimos estar ahí guardados ¿Verdad? Y no salir Porque Es cuando más Se hacen aglomeraciones Y todo eso Y mejor evitar Sí Ahorita que salimos Me imagino Que toda la gente Está en lugares turísticos En las playas Lugares así Alomeorte Porque la carretera Está bien solo Todo Más tarde Va a ser grande Más tarde Porque venga Más tarde Vamos a procurar Irnos luego ¿Verdad? Porque ya más tarde No vamos a poder salir Por lo del tráfico Y hoy no hay bus ¿Verdad? No está todo Bien solo Bien Bien solo Y ha amanecido Bastante fuerte El viento aquí Sí Sí En todo Hay que llevar Bien en la mañana No en vez Y yo me levanté Con suéter Ay Dios mío Qué frío Ay señor Cómo voy a hacer Y este gran frío Pero gracias a Dios Hoy lleva más menos Sé que estaba más fuerte En la mañana Ay sí En la mañana Sí Hasta aventaba Las cosas Sí 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 Yo cuando Cuando entré Se vio como que Ajá Había norteado fuerte Sí No pero me alegra No pero me alegra Que esté bien Doña Doña Esperanza Yo tenía esa inquietud De tengo que ir Tengo que ir Decía yo Yo estaba más alegra Le voy a poner No sé si será testimonio O será oposición Yo estaba sentada Yo solita Habían venido ustedes Ese día Ese día Ese día Bienvenido Gracias a Dios Que él había hecho sopa Bueno No se fueron Se despidieron El susto Que me llevé Tan cruel Pero Sin poder salir No sé Ni a dónde Viven Cómo voy Y hasta ya Me pierdo Ah pues Y que no burdes Había habido Un accidente Y que eran Dos jóvenes Que habían Sufrido El accidente Y que a la vez Ay señor Ay ni me acuerdo Quién estaba Aquí Oiga un accidente Le dije yo ¿A qué hora Los niños? Le dije yo Ay señor No le dije yo Guárdenlo Cuídemelo Señor Llévenmelo Con bien Hasta su casa Porque dicen Que el carro Se lo hicieron Un pedazo Ay Dios mío Le dije No, no, no No le dije No Yo no quiero Tener malas noticias Le dije Por eso Yo le dije Al joven Aquel día Víctor Ajá Como él tiene Mi número Me llamó Entonces Mire le digo yo Y a usted Le digo No le he hablado La niña Sol No No Me dice Ay yo Que a la mente No tengo El teléfono Le dije Para ir a hablar Le dije Quizá al tenerla Puedo abusar Y le dije Pues vino Él y me dijo Ay ya la vamos A llamar ¿Quién es Número usted? Le dije Sí, sí Me dijo Ya tiene Que ella Me lo dio Me vaya Gloria a Dios Pues yo No me acuerdo No me acuerdo Que era lo que Estaba haciendo Y era aquí Marcando Aquí Ahí donde está usted Al ratito Le respondió Vaya Y ya oí Que estaba hablando Vaya Me dijo Dice Que ya luego Van a venir Me dijo Que van a venir Me dijo Del jueves A viernes Por ahí Nombre Le digo Yo Estoy sorda Porque yo No he oído Nada Ay ojalá Primero Dios Que vengan Ya se alegró Usted Ah pues Sí Gracias Señor Le dije Yo que usted Puso mi corazón En su puesto Porque yo Me he sentido Fatal De Dios Vierda De Dios Que yo he pasado Terriblemente Estaba aflegida Usted pensaba Que nos había pasado Algo Pensando Pero gracias a Dios No mi idea No es bien bonito No hombre Si ahí Diosito Nos manda ángeles Que nos cuide Gracias a Dios Nosotros confiamos En eso De que Nos cuide En el camino De que no andamos Solos Sí Que voy a compartir Con ustedes En el nombre Del Señor No Cómo no O sea que aquí No es Aquí es Mi corazón Mi pensamiento Me ha llegado Así es Que no vamos A desechar Las bendiciones De Dios Doña Esperanza No Sí Es que Las bendiciones De Dios Ustedes me traen Gran bendición Sí Pero mire Doña Esperanza Así Le voy a decir Algo Sí Ya sé Hija Yo ya sé Lo que Le voy a decir Créanlo Créanlo Que yo ya sé Ustedes no son Necesitados De nada Porque Dios le da Dios los bendice Pero yo quiero Compartir Con vos Nosotros En vez de Quitarle Más bien Le tenemos Que traer A usted No Si ustedes Me traen Mija Ustedes Me traen Amor Ustedes Me traen Comprensión Ustedes Me traen De todo Mi corazón Se siente Satisfacto Así es Que miren Guárdalo Compartamos ¿Sí? No ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué no? No ¿Por qué me enojas? Ve No 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 Yo no le voy a adorar No Es que es para ella No Sí Pero aquí tengo yo Pero igual O sea Aquí También Dios Habla A nuestra mente También Dios Toca nuestro corazón Ajá ¿Sabe por qué? Porque De parte de él De parte de él En el nombre de Jehová Él me manda bendiciones Y me los ha Me los ha dado A ustedes Para que me traigan Las bendiciones ¿Verdad? Va Ay qué lindo Mis niños No Y como ni miro Aquí en el tropiezo Del golpe Se me descompuso El lente Digo yo Para saber Espera A ver Así es que No veo nada Con mi ojo Miren Solo con este Es en inglés En inglés Mike 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 Y el otro Sol No Michito Yo gatito Le digo Gatito le dicen Ya me entienden Miren Me voy para afuera Ya se van Así Ya me entienden Ya que Dios Me mandó bendición Gracias a Dios Gracias Padre Por esta bendición Tanta hermosa Gracias Señor Yo le agradezco tanto Gracias Señor Por su bendición Que yo no pensaba Pues esta gran bendición Gracias Gracias Le doy mil gracias Bendíganme Estas personas Y bendíganme Los que me ayudan Ay Gloria Sea tu nombre Y alabado Para siempre Papá Derrame Ricas bendiciones En ellos Gracias Señor Gracias Gracias Digo Gracias Espíritu Santo Ay Si Señor Gracias Bonitos los gatitos Tiene compañía Porque ahí tiene el gatito Ah si Que están Tanto que mole No es porque En el sol No Aquí no Como está el ladito No se siente Ahí está el gatito Ay 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 Hay pollo arreglado Hay pan francés ¿Has hecho pollo? Me trajeron Ah Ahí está Más rebe Ajá Vaya este Este parte de Dios Es suyo Vaya 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 No se voltee a ver El uno con el otro Este es el suyo Se lo voy a agarrar Y escondido Se lo voy a poner Allá En la cama No nada Me enojo Para siempre En el nombre de Jehová Yo salgo de mi responsabilidad Que Dios Me pone En mi ser Ya Dios me la bendiga Se lo vamos a guardar Para que otro día Lo vamos a traer Dios No Es este ustedes Mija Es este ustedes Ay vean Para que lo ocupan Ay vean En que lo gastan Ay vean Ay que vayan A compren algo Miren 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 El estómago Bueno Entonces Como lo podemos gastar En cualquier cosa Feliz Navidad Feliz Navidad Que les caiga bien Pero yo no tengo que ver Ya Es regalo De Navidad De parte de nosotros De parte de nosotros Feliz Navidad No Esos son los billetes Que yo les he dado No Te lo voy a cambiar Ay Esos son los que yo les he dado No Yo no acabo de sacar De la casera Mira Miren Miren Es uno de la venta No Ay señor Ya me hizo reír Vaya Feliz Navidad No quieren la bendición Que Dios les da No No Lo vamos a guardar Y después lo damos Otro día No Ya la recibimos Y nosotros la queremos Compartir con usted también Miren No ya la tengo aquí Pues Pero también Queremos No Guardarlo Y en otra avenida Se lo traemos Se lo traemos Que le va a multiplicar eso Que nos acaba de dar Mira En otra avenida Le vamos a traer más No hija No se preocupe tanto Que hay Que hay Tiene aflicciones Angustias No Yo me gozo Con lo que me trae Yo le agradezco A mi Dios Con sus bendiciones Vamos Y regresamos Que lo tengo Estoy dormida Mire Algo Que le guste Y yo les agradezco Mucho Por todo Lo que hacen Conmigo Yo les agradezco Tanto Porque me vienen A ver Dios me la bendiga Porque yo no tengo Familia Solamente Ustedes Son mis familias Y las que me ayudan De fuera Los que me vienen A ver Mis familias Ustedes ¿Sí? Mire Yo tengo Hijos adoptivos Les voy a contar Vale Pero ellos Ahí viven Ahí no más Ni por fregar Que vienen Ni de día Ni de noche El El esposo De la Hija Ese Es mandador De la finca Para el barco Y cuál fue El enojo De ellos Conmigo Que allí Se perdió El hijo De ellos Conmigo Que quería Que se ocupara El lugar No, no Te fijas Que ya me voy A ir Y Este Y ella Bien enojada Ella No me hablaba Y el peor Le voy a contar Miren Ella Ella Miren Por eso Es que Esta rodilla Me duele Aquí Aquí Me salió Este hueso Este hueso Me salió Aquí Miren Y quien me vio Ese hueso Fue la Copa Toda Que me quería Sogar No me Yo no aguantaba ¿Y sabe por qué? Te voy a contar Para qué Me fue A dejar Allí La que Me fue A buscar Al hospital Rosales Desgraciadamente Me dieron En el hospital Rosales Y me lleva Allá Una viga Un gancho Yo me agarré Esta viga Y ella Me jalaba Y ella Me jalaba Y me jalaba Y como yo Estaba En lo mejor De mi enfermedad Que me acabaron De golpear Y me Estaba Y quizás La idea De ella Quizás Digo yo Porque a ver Me suelto De allá Y me suelta La mano Lo bueno Que pasé Al late La taza Que si caigo Con la cabeza En la taza Allí Me termina Mi vida Porque me hubiera Matado Pero no Mire Gracias a Dios Como que Dios Me aventó Aquí Y Ya me trajo Bien enojada El día Domingo Ay Yo ya Buscando Para donde Venir Me vinieron A dejar En un carro Yo me quedo Satisfecha Que todo 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 Lo que oí Fue vanidad Cuanto Me alegro Yo con mi señor Que él me dio Respuesta Así Él me dio Respuesta Rápido Vaya Aquí está Doña Esperanza Para muchos Que habían estado Preguntando Por ella Gracias a Dios Pues Se encuentra Bien No tiene que estar Saliendo Porque ese viento Le puede hacer Daño Si cabal Mejor estar aquí Guardadita Así hago Si Pero cuanto Me alegro Que vinieron Yo se los pague Por todo Vaya Vaya A usted Muchas gracias Vamos a venir Otro día Bendiga Dios me lo guarde Gracias Bendición Salud a tu mamá Y a tu mamá Y a tu mamá Vaya Nos vemos Ya vive ahí El nieto De Doña Esperanza Que bueno Porque cualquier cosa Cualquier emergencia Pues ya Ella no está tan sola ¿Verdad? Ahí Ya ellos pueden ver Por ella Nosotros vamos a seguir Nuestro Recorrido Ahorita vamos a ir A ver a Don Goyito ¿Verdad? Para ver Cómo Cómo se encuentra No sé de qué pendientes Si no se van a perder Del próximo video No sé de qué